Se llamaba Rosela El viejo Vara aún recuerda Como sus ojos sin penas Iluminaron el lugar Llevaba esas miradas Que vacías de palabras Cercanas con confianza Te invitar a conversar ¿A qué te dedicas? ¿Cómo ocupas tus tardes? ¿Tienes miedos cobardes? ¿A quién necesitas? ¿Qué esperas de este viaje? ¿Qué tal es sin equipaje? ¿Quién te viene a despertar? En la espera de su risa Se aclaraba el panorama En claro oscuro me hablaba Y sin poderla escuchar ¿A quién necesitas? ¿Qué esperas de este viaje? ¿Qué esperas de este viaje? Música ¿A qué te dedicas? ¿Cómo ocupas tus tardes? ¿Tienes miedos cubales? ¿A quién necesitas? ¿Qué esperas de tu viaje? Tan simple y tan inesperada O entregando sus armas Me emprendió la retira No la pude saludar 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 No la pude saludar